El pasado fin de semana el equipo masculino generaleño tuvo su segundo encuentro como parte de las eliminatorias en estas justas deportivas que serán en San Carlos este año. El partido se disputó en el gimnasio del Polideportivo en San Isidro del General, los generaleños ganaron 3 a 2 a su similar de golfito. El entrenador sabe que hay que dar lo mejor en cada compromiso para lograr la clasificación. En el caso del equipo femenino de voleibol de Sala también ganaron con un marcador de 3 a 0 a su similar de golfito.